La reciente relación amorosa entre el cantante Christian Noro y la talentosa Ángela Aguilar ha generado un gran revuelo en las redes sociales. Tras su dolorosa ruptura con la cantante argentina Casu, Nodal y Aguilar han enfrentado numerosos comentarios negativos y críticas por parte de los internautas. Incluso, se especulaba que las respectivas familias de ambos cantantes no estaban conformes con esta relación, debido a la fuerte presión mediática que estaban enfrentando. Sin embargo, recientemente surgió evidencia de que la familia de Nodal ha aceptado a Ángela como parte de la familia. Anli Nodal, hermana del cantante, compartió un video en sus historias de Instagram en el que se le ve disfrutando de un show de flamenco en España junto a su familia. Poco después, Ángela Aguilar también publicó un video similar en el que se aprecia a unos bailarines de flamenco, dejando claro que se encuentra junto a la familia de su novio en el mismo evento. Esta revelación generó opiniones encontradas en las redes sociales y ha dejado claro que esta relación está tomando un camino más serio y estable, a pesar de las controversias y los ataques en línea, Christian Nodal y Ángela Aguilar han demostrado estar enamorados y disfrutar de su tiempo juntos. Parece que la familia del cantante ha decidido aceptar la felicidad de su hijo al lado de la talentosa nieta de Pepe Aguilar y Flor Silvestre. Ahora solo queda esperar el momento en que ambas familias se conozcan y compartan tiempo juntos.